Volvió el pillómetro recargado y con más fuerza, así es de que, ahora sí, pillados, pilladitos todos. Terminó la semana de la desempolvadita de recuerdos, la agitada movidita política, las tiraditas de paso, el buen comportamiento y las guachafitas de otros. ¡Comenzamos! El buen comportamiento del secretario general de la gobernación de Boyacá, Cristian Rojas, dio ejemplo a más de uno. Aunque poco se le ve de azul, le luce. Y así quiso congraciar con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en su más reciente visita al puente de Boyacá. Muy juicioso y al trote, eso sí, se le vio al funcionario. A la altura de la visita, muy serio y acorde a la ocasión. Recho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy todo soy liberal. Y mientras Cristian Rojas iba al trote, otros disfrutaban de lo lindo. No sabemos qué les causó tanta gracia, pero que se divirtieron, se divirtieron. No hay duda, ese verde-rojo de Salamanca, Barragán, Rodrigo Rojas y Lifan, Mauricio, dejó ver que existen buenas relaciones y que eso del llamado grupito de los amiguis patillas, verdes por fuera y rojos por dentro, sí existe. Y el que sí pasaba esfuerzos era el gobernador Carlos Andrés Amaya, de Joropo, Pocón Pocón. Pero qué carajos, improvisó con uno que otro pasito de Carranga y ahí la sacó, buena esa gobernador. Y mientras el gobernador Amaya ya intenta salirle al paso para bajar la adrenalina en estos cuatro años de mandato que ya terminan, la carrera de quienes aspiran a sucederlo apenas comienza. Muy calmado se le ve a Ramiro Barragán analizando el panorama en un corto paseo en bus rumbo a casa. Suponemos que apreciando los trancones o el caos en Tunja, meditando algo de lo que viene o quizás después de tanta movida. Como dijo Mickey Mouse, cada uno pa' su house. Y en otro lado, Giovanni Pinzón intentaba convencer a Victoria, una tierna ternerita que se ganó en Tutaboyacá. Aunque se le vio esquiva, finalmente comenzó a ser parte del ADN boyacense. Lo paradójico es que era una donación de los conservadores y militantes del Centro Democrático. ¿Será que es algún mensaje? Amanecerá y veremos. Y decían nuestros abuelos que siempre que se va a casa ajena o se atiende a una invitación se debe llevar un presentico. Y así se le vio al candidato a la gobernación, Jonathan Sánchez, quien fue el único que atendió la invitación a firmar el Pacto por la Democracia impulsado por Giovanni Pinzón en el caso de los candidatos a la gobernación de Boyacá. Allá llegó con su arbolito, cargadito de frutos para cortar el hielo y haciendo caso a los buenos modales. ¿Qué tal la alianza entre rojos y azules? Pues miren, entre la alegría y las risas de un acuerdo rumbo a la alcaldía de Tunja, Rodrigo Rojas y Alejandro Fúñeme, candidato, se vieron muy compaginados en la causa. Rojas retó a Fúñeme. ¡Y que viva el Partido Liberador! ¡Viva! Fúñeme cumplió y no se dejó. Ahora yo los invito a que me acompañen. El reto quedó en el aire. Fúñeme valiente y aguerrido. Rojas, sonriente y sin latido. Mientras tanto, John Carrero, también candidato a la alcaldía de Tunja, buscaba su mejor ángulo. Tres, dos, uno, cámaras y acción. Aquí se hace de todo. Como dijo el fotógrafo, como quedó, quedó. Y si se trata de como quedó, quedó, ¿qué tal la del alcalde de Duitama? Nunca supimos si se puso el sombrero para la foto o si era que quería cantárselas a alguien. Eso sí, pa' qué alcalde, pero la pinta le ayudó. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Y terminamos con las tradicionales comiloras de los periodistas. El problema no es que tengamos colegas tan golosos, sino el desorden que dejaron después de disfrutar la empanadita. Ay, 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 juzguen ustedes. No era butibarra, tampoco rellena, era una empanada. Y así terminamos los pillados, pilladitos de la semana en ocho días. Volvemos con más.